Música Ahí digamos me dijeron que gran multitud de niños chilotes eso me da un orgullo porque yo soy chilote y todos mis hijos son chilotes Así que esto no termina acá, digamos la autoridad central tiene un problema y tiene que solucionarlo lo más antes posible por eso estamos peleando, estamos peleando por la dignidad, por nosotros los pescadores no queremos que sea el patio trasero, Chiloé, lo están tomando con el patio trasero y ahora nos están dando pura migaja Así que por eso estamos peleando nosotros como dirigentes que están todos acá arriba representando a cada uno de ustedes Bueno, siguiendo, voy a leer lo que hemos hecho en estos días Nosotros hemos enviado una propuesta integral al gobierno con el fin de dar una solución real a las problemáticas de nuestra gente Bueno, nuevamente digamos, agradecerle nuevamente creo que se me olvidó dar mi nombre yo soy Julio Cárdenas, soy el representante de toda la mesa de trabajo que tenemos aquí en Ancud Así que, nada, retirarles, digamos, me siento muy orgulloso en ver tanta gente, nunca he estado, digamos, en este escenario o en cualquier escenario con tanta gente reunida Así que me siento más fuerte, me están dando más fuerza para seguir luchando por mi gente al presidente de Ancud ya que hoy día estamos reprimidos, digamos, por el gobierno y esperamos que den cuenta de solución para eso tenemos a nuestra presidenta supuestamente y a trabajar para los pobres y no lo ha hecho y hoy día es el día de hacerlo porque si no, nosotros vamos a seguir parados hasta que consigamos para nuestra gente lo que queremos eso sería todo, gracias Mi nombre es Adriana soy hija de pescador Me duele enormemente hasta donde hemos llegado con nuestra naturaleza ya lo sabíamos desde antes mucho y en ese sentido lo primero que debemos hacer es asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de hasta donde estamos permitiendo que las cosas lleguen en nuestro país en nuestro territorio Por otro lado, estoy feliz de sentir que como ciudadanos que como pueblo estamos siendo mucho más conscientes de lo que está sucediendo Es lamentable que en Chiloé hayamos permitido llegar a este punto recién para salir a la calle y pelear porque este camino va a ser largo tengamos claro hoy sabemos que se está peleando por una necesidad inmediata que yo creo la mayoría compartimos pero el camino no se acaba acá gente y este es una invitación para que no nos olvidemos el día que tal vez tomemos un acuerdo acá de que vamos a tener que seguir peleando largo nosotros no tenemos idea de hasta cuándo vamos a poder tener nuestro mar de vuelta no sabemos nos hablan de seis meses yo creo que no eso es terrible gente seamos conscientes por favor la primera ganancia que tenemos que hacer es acá y hoy lo estamos haciendo tenemos que recuperar nuestro derecho ciudadano un amigo me dijo hace unos días nosotros los vemos grandes simplemente porque estamos arrodillados pero el día que nos paremos lo vamos a ver de igual a igual somos iguales no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia nosotros no estamos pidiendo ninguna migaja hoy nosotros estamos exigiendo nuestro derecho hemos pagado por año impuestos nos han perseguido a mi papá le pusieron una multa de 300 mil pesos por salir sin un papel a pescar pero resulta que le dieron de baja su matrícula y gracias a la nueva ley de pesca nunca más le renovaron la matrícula porque a los señores políticos se les ocurrió proteger precisamente las especies que trabajan los pescadores artesanales eso no es coincidencia primero crean la propiedad en el mar nuestros pescadores siempre han sido cazadores-recolectores no propietarios del mar crearon la propiedad del mar y transformaron a cazadores-recolectores ladrones y hemos perdido gente que se ha matado en el mar porque a los políticos un día se les ocurrió crear la ley de propiedad en el mar fue la primera fue la primera la salmonera la nueva ley de pesca gente porque hemos aprobado porque hemos dejado que la ley de pesca avance porque este es un llamado que tenemos que salir a pelear no puede ser como va a ser que vamos a permitir que un hombre que no tiene ideas de la vida de mar venga a hacernos una ley a los pescadores no es posible no es posible pero basta de tanta quietud aquí todos todos tenemos responsabilidad dejemos de esperar que los políticos resuelvan nuestra vida nosotros vamos a resolver nuestra vida y ustedes políticos si nos están escuchando ustedes tienen que trabajar para nosotros nosotros le estamos pagando su sueldo basta de tanto abuso este es un llamado a todo nuestro territorio a todo nuestro país basta de tanto abuso gente nos están sacando la plata al bolsillo se acaban de subir dos millones de pesos en las dietas parlamentarias ganan una tonelada de plata mientras nuestra gente está en la calle peleando y es aquí pero es en todos los territorios no es primera vez tenemos que tomar conciencia no dejemos esta pelea es para largo cuidémonos además porque ellos usan estrategia esto tampoco es una novedad yo he estado presente como testigo o como participante en otros movimientos en Aysén y también en la pelea contra Hidro Aysén trabajando desde el Estado incluso como funcionaria y sé todas las irregularidades que se cometen como funcionaria pública ex funcionaria pública y es una vergüenza como alteran informe y como cambian entonces dejemos de creerle dejemos de hacerle la mena a todos nosotros tenemos que ejercer control social todos los días así como estamos aquí vamos a tener que seguir adelante y nosotros como territorio todavía tenemos muchas batallas que dar y somos un territorio inmensamente rico aún pero no permitamos que sigan entrando porque así como destruyeron nuestro mar pronto pueden destruir nuestra tierra con la minera y eso ya lo venimos escuchando sabemos que hay concesiones mineras sabemos que la ley de mina en Chile está por sobre cualquier otro área productiva por lo tanto cualquier campesino podría perder su tierra sin derecho a nada tenemos que cuidar eso porque el día que perdamos la tierra ahí sí vamos a ser unos esclavos nosotros hemos sido siempre gente libre humilde pero libre y trabajadora no perdamos eso somos gente honrada de trabajo siempre siempre hemos levantado otros territorios hemos conquistado otros territorios para este país nuestra gente ha trabajado históricamente en el sur de Argentina en el sur de Chile siempre hemos sido obreros fuertes siempre hemos sido trabajadores nunca hemos sido gente floja ni mendigo solo estamos exigiendo un derecho y no debemos perder esa visión hoy tenemos que cuidarnos es muy fácil disolver un movimiento tan grande como este pero creo que vamos caminando es una invitación a cuidar antes de replicar cualquier cosa pensémoslo pensémoslo más de una vez antes de criticar al que tenemos al lado miremos miremos reconozcámonos y tratemos de apoyarnos en todo el trabajo que estamos haciendo no es fácil lograr lo que hemos logrado hoy así que la invitación es a que sigamos fuerte gente gente no se olviden el primer rompimiento es acá eso es lo que tenemos que lograr todos ustedes tienen exactamente los mismos derechos que esos políticos que están sentados ahí ganándose una tonelada de plata con nuestro sueldo con nuestra plata todos eso es lo primero que tienen que creer y dejen de creer que no podemos lograr cosas porfa la primera batalla a ganar es esa nosotros podemos hacer lo que queramos así así unidos así que la invitación es a esa gente no bajemos los brazos cuidémonos y vamos vamos que se puede gracias gracias gracias